...disfrutad del carnaval. Y ya están aquí los rockeros de La Puebla en concierto de José Guerrero Jordán, el Yuyu, con música de Francisco José Fernández Díaz. Que vaya pinta que trae Yuyu este año, eh. Es tremendo, es increíble, que una la paga se vaya a convertir en eso. Es un concierto de heavy metal para este carnaval 2000. Son exactamente igual que los Kiss. Efectivamente, el grupo norteamericano de los años 80. 1, 2, 3, 4... ¡Michael, dale caña! ¡Michael, dale caña! ¡Michael, dale caña! ¡Dale caña, Michael! ¡Prapa, pere, 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 pere! ¡Nosotros! Nosotros los mandaluces nos queremos como hermanos. Y cuando jugamos al furgo siempre nos lo demostramos. Cuando el Cádiz va a gerente en la frontera. Ellos tiran a botines, nosotros tiramos fiera. Porque somos dos equipos que nos unimos de la cantera. Si el estadio está completo en un malaga Sevilla. Pa' que quepan más personas, no se rompen tranquilas. Y si algunos sevillanos llevan armas. No es para dañar a nadie, ni para causar alarma. Es por si lo cachearán, es decirle alcohol y toma mi alma. Si uno del Betis te pega con un cinturón y te clapa la herida. Es un detalle puntero, quien dice que el Betis no quiere a la herida. Si en un partido en Granada, terrano, ultra, la rueda, per coche. Es que habrá quien en la carretera y a los notas les preocupa que te vuelvas por la noche. Y si al otro equipo le partimos, los cristales de los autobuses. Es para que vuelvan más festivos, porque todo esto es verdad. Son los que en grandes señalos, andaluzes. Es la letra con la que estas chirigotas concursan en el certamen de coplas para Andalucía. Tuve un pequeño problema con el pie de micro, el yuyu. Trato de sordentarlo de esta forma. Un tipo que es original de la factoría carnavalesca de Pepi Mayo. Exactamente. Pepi Mayo es una gran artesana del carnaval. Hace excelentes tipos, ya tiene algunas agujas de oro. Es el premio que otorga Canal Sur Radio. Mejor tipo de disfraz cada año. El líder carnavalesco de los pis. Haciendo de las suyas. Haciendo tipo... Volcando con su dictado eléctrico a un tanguillo gaditano. Sudaron lo suyo en el escenario con este cuero aplasticado. No sé si lo digo bien. O plástico encuerado. Vamos a ver ahora los cuplés que hicieron anoche en el Falla los rockeros de la Puebla en concierto. Mucha calor. Mucha calor. Tiene mi prima la cintura igual de estrella que los petiños. Y cuando tiene que parir, ahora tiene que intervenir para sacar la envidia. En cuatro partos que soportó la pobre mujer. La operación se hizo necesaria y en el último niño le practicaron otra cesárea. Mientras que la cosían, el doctor le daba a charla. Si tiene usted maldillo, volvemos a rajarla. Pero cogió mi prima y le dijo a la enfermera. Pues en vez de ponerme punto, mejor me pone una cremallera. Lo mejor de ser rockero, no es la fama ni las mujeres. Es que dice todo el mundo que los viejos rockeros nunca se mueren. Que pelotazo, que pelotazo, el dinerán que nos va a morrar con los pelotazos. A mi vecina la han llamado a un trabajo de secretaria. Y ya lleva currando un mes, pa' una empresa de sábado, que vende maquinaria. Y aunque la niña no tiene hecha ni la FP. Y pa' una carta tarda tres horas, hace dos o tres días. Que la nombraron sus directoras. Pero sus compañeros nos explican todavía, que una viva tan torpe suba de categoría. Y mi vecina dice, eso es algo muy sencillo. Mi jefe me está enseñando y yo le estoy corriendo el tranquillo. Lo mejor de ser rockero, no es la fama ni las mujeres. Es que dice todo el mundo que los viejos rockeros nunca se mueren. Que pelotazo, que pelotazo, el dinerán que nos va a morrar con los pelotazos. Los rockeros de la Puebla en concierto y a continuación vamos a ver un trocito del popurrí del cuarteto Los Patricos. Una cosa espectacular, nunca vista en esta dimensión, en El Fallo. Como nuestro carnaval de fantasía es un derroche, se interesan por la fiesta hasta las marcas de coche. Y muy pronto sacarán, no podero, con tapiceña de cuero y estilo carnavalero. Como el Audi Chimenea, el Seachupa y el Forjuanero. El Volkswagen Julio Partos se presenta para mayo. Es un coche de gran lujo, que tiene locas de ensayo, y lo último en tecnología punta. Es el Toyota Mosquera, que aunque es un poquito altera, se pone junto a otro coche y le toca el trito, pero en segunda. Charrúa, charrúa, charrúa. Pero en mi San Valdivia es un coche chungo y sin asesorio. Porque no tiene ni pito, pues ser un Valdivia no es complicatorio. Dicen que el Robert Piñones lleva ordenadores con pantalla doble. Y que cuando pille alguna vieja, lo registra en la memoria y le saca un paso doble. Y para el que quiera un coche fuerte, y que en carretera le responda. Hay uno que carga diez mil tíos, tiene tres metros de ancho. Besa un huevo y es el día, barra bomba. ¡One, two, three, four! ¡Michael, dale caña! ¡Michael, dale caña! ¡Michael, dale caña! ¡Dale caña, Michael! 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 Le he comprado, me he vendido un caballo cartujano, que estaba de puta madre, mas en el segundo avalo. El caballo entero es una pirguería. Me suña con ABC, la paja la come 10, pero el animal no corre porque está chungo de la furia. Para que el caballo corra yo le doy con un palito, y se vuelve y me contesta hasta que duele a jueguecito. Y cuando le llego pa' que vaya al trote, si a mí se me va la mano, o le doy mucho azote, se mete en comisaría y me denuncia por malos brotes. Ya no me atrevo a tomarlo, a base de paro, ni de fuerza bruta, pues si le clavo estos pinchos, dice entre el relincho, ¡hidro de puta! Y cada vez que me acerco, me da cuatro voces, me parten los dientes. Y a quien me encontré, a Miguel Mellao, quien me vivo entusiasmao, pa' que vea lo que se siente. El caballo a mí me está marcando, todos los días me tiran de la silla, voy a hacerle caso a Paco Arba, y lo puesto en campanaje, pa' venderlo y pa' comprarme una barbilla. ¡Qué espectáculo! Pasodoble surrealista del yuyu a un caballo de segunda mano. Y ahora un cuplé con vicisitudes sexuales en una oficina bancaria, para no desvelar mucho el chiste final. ¿Qué calor va a pasar yuyu en estos carnavales, con esa ropa? No vi al morazo que cogí yo el otro día, con mis colegas, con los porros y con el arco. Yo no sé lo que me pasó, que perdí la cartera Fui a unicaja para sacar algo de parné Para seguir pegándole al cargo Bebe usted bien, bien duro Y para limpiarme me la reguardo Y hola señorita, se equivoca usted de gaja Este banco es de semi y se llama unipaja O si el banco es de semi, olvídate de reguardo Me bajo la cremallera y cuando tú puedas me mira el sardo Los de dónde ser roquero, tú en las mamas ni las mujeres Es que dice todo el mundo Que los viejos roqueros nunca se duelen ¡Qué pelotazo! ¡Qué pelotazo! El dinero que los va a borrar con los de los casos ¡Qué pelotazo! ¡Qué pelotazo! ¡Qué pelotazo! ¡Qué pelotazo! Gracias.